Historia de la filosofía por Nicolás Sabagnano Volumen 3, 85, parte 6, la filosofía del romanticismo Capítulo 10, el retorno romántico a la tradición 616, retorno al espiritualismo tradicional, eclecticismo El caso de la carta póstuma de Cabanis demuestra que la ideología no hace imposible un retorno a las posiciones del espiritualismo tradicional Con todo, este retorno solamente podía encontrar justificación separándose del rígido sensismo de Condilac y volviendo a aquella conciencia que ya Luke había admitido con el nombre de reflexión o experiencia interna como fuente del conocimiento humano al lado de la sensación y que después se convirtió en el texto fundamental de la llamada filosofía del sentido común de Raid y de la escuela escocesa Párrafo 482 La reaparición gradual del principio de la conciencia puede verse claramente en aquel grupo de pensadores franceses que constituyen el clima filosófico del eclecticismo y prepararon el gran florecimiento del espiritualismo contemporáneo Pedro Laromiguiere, 1756-1837 consideraba la reflexión o conciencia como una de las formas fundamentales de la sensibilidad junto a la sensación, al juicio sobre las relaciones y a los conocimientos morales y ponía el principio originario del alma no ya en la sensación sino más bien en la atención que es la reacción activa de la conciencia a la sensibilidad Proyecto de elementos de metafísica, 1793 Las paradojas de Condilac, 1805 Lecciones de filosofía, 1815-1818 Profesor como Laromiguiere en la Universidad de París Pedro Pablo Roger Coylar, 1763-1843 inspiró su enseñanza en la filosofía escocesa del sentido común y así lo hizo también Teodoro Hoffroy, 1796-1842 que tradujo al francés las obras de Dugal-Stewart, 1827 y de Reitz, 1835 En Hoffroy es ya evidente la influencia de la metafísica espiritualista de Mayne de Virán En su ensayo sobre la legitimidad de la distinción entre psicología y fisiología, 1838 define la conciencia como el sentimiento que el yo tiene de sí mismo definición que se enlace igualmente con Virán y con la escuela escocesa mientras sobrepasa el significado de la reflexión loquiana que es la simple advertencia que la conciencia tiene de sus propias operaciones Hoffroy advierte explícitamente, siguiendo las huellas de Virán que el hombre no tiene sólo conciencia de sus manifestaciones sino también de la causa de las mismas de su íntima espiritualidad Amigo personal de Virán fue el gran físico Andrés María Ampere 1775-1836 En su correspondencia con Virán Ampere insiste en el carácter activo del conocimiento Las mismas impresiones sensibles se unen al recuerdo de impresiones precedentes constituyendo complejos que Ampere llama concreciones El sujeto es activo y tiene conciencia de sí mismo en la sensación del esfuerzo que, sin embargo, no es necesariamente, como sostenía Virán, sensación muscular Ampere acepta la doctrina escocesa de que la sensación es una intuición inmediata del objeto externo Pero más allá de la realidad fenoménica de estos objetos admite una realidad nouménica que identifica con la que la física descubre tras los fenómenos y expresa en fórmulas matemáticas En el ensayo sobre la filosofía de las ciencias 1834-1843 Ampere distingue dos clases fundamentales de ciencias Las cosmológicas y las noológicas que se dividen en sus clases y familias El carácter espiritualista de la orientación seguida por este científico se revela en su reconocimiento de que la religión tiene el mismo grado de certeza que la ciencia La existencia de la materia, del alma y de Dios son hipótesis tan legítimas como las de la ciencia Pero la principal figura de este tradicionalismo espiritualista es Víctor Cousin 1792-1867 que fue alumno de La Romillere y profesor de la Escuela Normal y de la Sorbona de París Cousin representa en Francia un fenómeno análogo al que contemporáneamente representaba Hegel en el estado prusiano Par de Francia Consejero de Estado Director de la Escuela Normal Rector de la Universidad y Ministro de Instrucción Pública por poco tiempo durante la monarquía de Julio Cousin fue el representante filosófico oficial de la monarquía de Luis Felipe y ejerció una profunda influencia en la filosofía francesa del siglo XIX Su llamado eclecticismo es, en realidad, un espiritualismo tradicional al servicio de las buenas causas o sea, que tiene por finalidad justificar filosóficamente la autoridad religiosa y política Con todo, Cousin reunía méritos notables como historiador de la filosofía En sus tres viajes a Alemania 1807, 1818, 1824, 1825 tuvo ocasión de conocer personalmente a Jacobi, Schelling, Goethe y Hegel y su curso de Historia de la Filosofía Moderna 1815, 1820 está totalmente penetrado de retorno hegeliano Además, publicó estudios sobre la metafísica de Aristóteles 1835 sobre Pascal y sobre la filosofía antigua y medieval Fragmentos de filosofía, 1826 Nuevos fragmentos filosóficos, 1829 Tradujo al francés las obras de Platón y Proclo y cuidó de una edición de las obras de Descartes y de algunos escritos inéditos de Mayne de Virán La mejor exposición de las ideas de Cousin es el escrito de lo verdadero, de lo bello y del bien que, publicado primeramente como segunda parte del curso de Historia de la Filosofía Moderna fue después reelaborado y publicado aparte en numerosas ediciones He aquí como Cousin perfila el alcance de su filosofía en el prólogo de la edición de 1853 Nuestra verdadera doctrina, nuestra verdadera bandera es el espiritualismo Esta filosofía sólida y generosa que empieza con Sócrates y Platón y que el Evangelio ha difundido por el mundo que Descartes ha expuesto en las formas severas del genio moderno que ha sido, en el siglo XVII una de las glorias y de las fuerzas de la patria que ha perecido junto con la grandeza nacional en el siglo XVIII y que al principio de este siglo Roger Collard rehabilitó en la enseñanza pública mientras Chateaubriand y Madame Estelle la llevaban a la literatura y al arte Esta filosofía enseña la espiritualidad del alma la libertad y la responsabilidad de las acciones humanas las obligaciones morales, la virtud desinteresada la dignidad de la justicia, la belleza de la caridad y, más allá de los confines de este mundo nos muestra un Dios, autor y tipo de la humanidad que, después de haberla creado evidentemente con una finalidad excelente no la abandonará en el desarrollo misterioso de su destino Esta filosofía es aliada natural de todas las buenas causas sostiene el sentimiento religioso favorece el verdadero arte la poesía digna de este nombre la gran literatura es el apoyo del derecho rechaza tanto la demagogia como la tiranía enseña a todos los hombres a respetarse y amarse y conduce poco a poco a las sociedades humanas a la verdadera república este sueño de todas las almas generosas que, en nuestros días, en Europa sólo la monarquía constitucional puede realizar El método de esta filosofía es, según Cousin, el de la conciencia esto es, de la observación interior y por esto se identifica con la psicología Cousin acepta como verdades y principios inmutables los testimonios de la conciencia como había hecho la escuela escocesa del sentido común a la cual él mismo se refiere y para justificar los testimonios de la conciencia recurre a Dios identificado con lo verdadero con lo bello, con el bien y, por tanto, con el principio que funda en la conciencia humana las verdades eternas los principios inmutables y los valores absolutos Yo no puedo concebir a Dios sino en sus manifestaciones y mediante las señales que él me da sobre su existencia De la misma manera que no puedo concebir un ser si no es por sus atributos una causa si no es por sus efectos y del mismo modo que no me reconozco a mí mismo si no es mediante el ejercicio de mis facultades Quitadme mis facultades y la conciencia que me las atestigua y yo no existo en realidad para mí Lo mismo sucede respecto a Dios Quitad la naturaleza y el alma y toda señal de Dios desaparece Por tanto, solo en la naturaleza y en el alma es necesario buscarle y se lo puede encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!